Hola, bienvenidos a un nuevo video de Respondia. Hoy vamos a ver cómo poner miniaturas personalizadas en nuestro video de YouTube, así como cualquiera de las que podemos ver en el canal de YouTube de Respondia. Vamos a ver cómo hacerlo tanto desde la computadora como desde el celular. En un principio vamos a empezar con la computadora para ver cómo podemos habilitar esta función. Subir una miniatura no es tan simple como ir a alguna parte de la configuración de YouTube, por lo menos al principio, porque lo que tenemos que hacer es activar esta función realizando ciertos pasos. Lo que necesitamos hacer es verificar nuestra cuenta de YouTube. Pero hay que tener bien en claro que esto no es lo mismo que verificar el canal. Como vemos, ahí al lado del nombre tengo un tilde que significa que el canal está verificado, pero lo que nosotros necesitamos para poder subir miniaturas es verificar la cuenta, no el canal. Para verificar el canal necesitamos más de 100.000 suscriptores y todo eso no viene al caso. Así que ahora vamos a ver cómo podemos verificar la cuenta para que nos sea posible subir miniaturas a YouTube. En la siguiente pantalla vamos a poder ver las funciones que tiene activadas nuestro canal de YouTube. En la descripción les voy a dejar el enlace para que puedan ver cómo están las funciones de su canal en particular. Si se fijan en el canal de Respondia, en la parte de estado y funciones, nos aparecen activadas un montón de funciones. Y la que nos importa ahora son las miniaturas personalizadas, que en este caso están habilitadas. Pero vamos a ir a otro canal que no tiene casi ninguna función habilitada. Si se fijan, este otro canal tiene otro nombre, aunque tiene el mismo logo, es otro nombre, es otro canal. Y vamos a ver que tiene la mayoría de las funciones adicionales deshabilitadas. Por ejemplo, las miniaturas personalizadas no están habilitadas y nos aparecen acá con color rojo. Para poder verificar nuestra cuenta y que se activen esta y otras funciones, simplemente tenemos que tocar el botón que dice verificar. Acá vemos este botón azul. Yo les voy a dejar el enlace en la descripción para que puedan acceder al sitio donde pueden verificar la cuenta. Y lo único que necesitamos hacer es seleccionar nuestro país de residencia e ingresar nuestro número de teléfono celular. Obviamente tienen que poner su número de teléfono real porque necesitamos recibir un código de YouTube. Si se fijan, YouTube nos da un ejemplo de cómo tenemos que ingresar nuestro número. Y después arriba tenemos la opción de recibir una llamada o un mensaje de texto con el código de verificación. Así que elijan la opción que más les guste y luego seleccionen la opción enviar para recibir la llamada o recibir el mensaje de texto. Tengan en cuenta que, por ejemplo, el mensaje de texto puede llegar a tardar unos minutos. Esperen con paciencia y si no, lo pueden volver a intentar. Una vez que verifiquen su cuenta de esta manera, se les van a activar las miniaturas personalizadas y algunas otras funciones, como por ejemplo la transmisión en vivo y videos más largos, o sea, videos de más de 15 minutos que van a poder subir a su canal. Hay otras funciones que vemos acá que no se van a activar usando este método porque para eso nuestro canal tiene que crecer, tener más suscriptores y se van a activar a medida que logremos eso. En la descripción también les voy a dejar las prácticas recomendadas para las miniaturas, que esto incluye la resolución, o sea, el tamaño recomendado de las miniaturas. Después políticas de las miniaturas que incluye qué tipo de cosas no podemos incluir en nuestras miniaturas, así que denle un vistazo también a eso. Una vez que ya ingresaron el código recibido en su teléfono ya van a poder subir las miniaturas, así que vamos a ver cómo se hace. Ahora vamos a subir un video de prueba, pero tengan en cuenta que también pueden agregar miniaturas a los videos que ya subieron previamente a YouTube. En este caso vamos a subir uno nuevo y vamos a ver cómo se agregan las miniaturas. Vamos a esperar unos instantes a que se termine de subir, es un video muy corto, así que se va a subir rápido. Y vamos a ver que YouTube siempre nos ofrece tres miniaturas que extrae directamente de nuestro video, así que son imágenes que aparecen en nuestro video y YouTube selecciona tres de ellas. Siempre podemos elegir cualquiera de ellas o podemos subir una miniatura personalizada tocando el botón que dice subir miniatura y seleccionarla de nuestra computadora. Yo en este caso voy a seleccionar esta foto que tengo y no se olviden que en la descripción les dejé un link con los tamaños y resoluciones recomendadas para las miniaturas. También les voy a dejar un video completo sobre cómo subir videos a YouTube, porque en este caso nos vamos a concentrar solo en el tema de las miniaturas, así que voy a terminar de subir este video en privado y vamos a ver que ya nos aparece nuestro video con la miniatura que acabamos de subir. Así que desde la computadora ya logramos subir una miniatura personalizada. Ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer desde el teléfono. En este caso estamos con un iPhone pero funciona exactamente de la misma manera en Android, así que no hay ningún tipo de problema. Para subir videos a YouTube la única manera que tenemos es tocando el símbolo que tenemos arriba con el ícono de un video, seleccionando video y todo esto desde la aplicación oficial de YouTube. Este es un video con el celular apoyado en la mesa que no tiene absolutamente nada de contenido, pero como es corto lo voy a subir para mostrarles cómo agregar la miniatura. Terminamos de rellenar algunos datos y van a ver que desde la aplicación de YouTube no podemos subir una miniatura personalizada. Voy a comenzar a subir el video. Cualquier cosa en la descripción les dejo un video donde explico bien cómo subir videos a YouTube desde el teléfono. Y una vez que se termine de subir nuestro video y se termine de procesar, vamos a ver que si refresco esta página todavía no va a aparecer el video. Es más, puede parecer que ni siquiera subimos el video porque ya no aparece, pero si actualizamos de nuevo vamos a ver que aparece nuestro video una vez que termine de procesarse. Lo hacemos una vez más y ahora de nuevo en la pestaña videos ya debería aparecer. Como ven lo tengo en privado y la miniatura quedó bastante fea, así que vamos a subir una personalizada. Si se fijan en los tres puntitos, si vamos a la parte de editar en la aplicación de YouTube no hay manera de subir la miniatura, pero sí lo podemos hacer desde la aplicación YouTube Studio, que es la aplicación oficial para manejar canales de YouTube. Es totalmente gratis y la encuentran en la Play Store o en la App Store y si vamos a la parte de videos y actualizamos nos va a aparecer el video que acabamos de subir. Lo seleccionamos para que nos aparezcan todos los detalles del video y si se fijan podemos tocar el icono del lápiz para editar los detalles del video. Nos van a aparecer todos los detalles y si tocamos de nuevo el icono del lápiz que aparece sobre la miniatura nos va a dar la posibilidad de subir una miniatura personalizada. Podemos elegir una de las tres que ya nos pone YouTube por defecto, que la saca de nuestro video o podemos subir una miniatura personalizada desde nuestro teléfono. Si tocamos ahí se va a abrir la galería de nuestro teléfono y vamos a poder seleccionar cualquier imagen que tengamos ahí. Una vez que la elijamos vamos a poder hacer zoom para agrandarla o achicarla y elegir qué parte de la imagen queremos mostrar en la miniatura y una vez que estamos conformes le damos al botón que dice seleccionar para que se guarde nuestra miniatura. Así que una vez que guardamos los cambios vamos a ver que cuando actualicemos nuestra lista de videos nos va a aparecer este video con la miniatura personalizada que acabamos de subir. En este caso lo vamos a hacer desde la aplicación de YouTube y ya vemos que aparece la miniatura que elegimos. Acuérdense que en la descripción les dejo algunas recomendaciones sobre las miniaturas y si les sirvió este video no se olviden de ponerle me gusta y además se pueden suscribir y activar la campanita para recibir muchos más videos como este. Nos vemos.